Ya está. Empuja. Adiós. Adiós. Arriba. Hay que cruzar el puente. Venga. Aquí está el bosque. A ver, don Tenete. ¿Qué tal, cariño? Ay, que me caigo. Bueno, aquí tenemos nuestro gran río. Este es el Mississipi. Jeje, Antonio. Sí, tal cual es el Mississipi. A ver, dime Olita. Hola. Hello. Hello. Voy. Aquí estamos en Virginia. Un montón de nadie. Aquí estamos, dispuestos a la batalla. ¿Quién ganará? ¡Bachán! 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 Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora una y ahora otra... ¡ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Malo! ¡Ah! ¿Guerdzé poco el tráfico, no? ¡Sí! ¡Se hace fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!